Es una pregunta muy interesante porque a veces cuando hablamos de emprendimiento y se lo contamos a estudiantes de la universidad, pues a lo mejor podemos dar la impresión de que estamos poniendo unos objetivos muy elevados y unas actividades con mucho riesgo y muy complejas, sobre todo si estamos pensando en crear una empresa. Hemos hecho un estudio en el Observatorio del Empleo de los Jóvenes en España para ver qué características tenían esos jóvenes que estaban trabajando por cuenta propia. Ellos han tenido que poner en marcha su propio trabajo. Bueno, pues una serie de características eran claras si se les comparaba con los que trabajaban por cuenta ajena. La primera, tenían una percepción más favorable del mercado laboral. La segunda, valoraban más los aspectos intrínsecos, es decir, de la satisfacción del propio trabajo, de lo que están haciendo y sociales, que los que estaban trabajando por cuenta ajena. Además, presentaban mayores niveles de autoeficacia, de implicación en el trabajo, de iniciativa personal, de innovación en lo que estaban haciendo y de estrategias para mejorar sus oportunidades de carrera. Todas estas características son muy importantes para el emprendimiento. Tenían además unas características que reflejaban que su manera de planificar la carrera era más activa y menos pasiva. Estaban de acuerdo con menos frecuencia, con conductas, ¿para qué voy a pensar lo que voy a hacer si no hay nada claro? No. Ellos eran activos procurando clarificar y planificar su carrera. Y por último, era interesante que percibían más estrés que los que trabajaban por cuenta ajena en sobrecarga de rol, en lo que tenían que hacer, pero sin embargo, veían con algo más de claridad lo que había que hacer. Tenían menos estrés por ambigüedad de rol. Yo, cuando estoy en clase con mis estudiantes, a veces les digo que qué van a hacer. Y ellos, en muchas ocasiones, cuando terminen, y ellos, en muchas ocasiones, contestan a la pregunta pensando quién les dará trabajo. Sin embargo, ante esa manera de abordar lo que uno quiere hacer, yo les hago la pregunta, ¿has pensado cómo crear tu propio trabajo? E incluso, creando el tuyo, crear el de otros? Porque yo creo que es importante que reflexionemos que los universitarios hemos recibido de la sociedad financiación, una buena parte de nuestros estudios lo financia la administración pública, lo financia el Estado, y también hemos recibido recursos para realizar esos estudios. No todos han tenido esas oportunidades. En torno a una tercera parte de todos los jóvenes han tenido las oportunidades de estudiar en la universidad. Cada vez que nuestra preparación, y todos aquellos en que la preparación que tenéis vaya acompañada de la vocación de ser emprendedores, sería muy importante que os lancéis a ello, porque así realizáis aportaciones valiosas para la sociedad. No solo creáis un puesto de trabajo para vosotros, sino que creáis un puesto de trabajo para otros y otras que no han tenido las mismas oportunidades que vosotros. Emprender es una oportunidad para crear riqueza y trabajo para la sociedad. Un último mensaje. Si los universitarios, que son los que tienen más preparación y pueden desarrollar empresas más intensivas en conocimiento, no se dedican al emprendimiento, el tipo de empresas que pueden ponerse en marcha seguramente serán diferentes y serán más de entornos y actividades mucho más basadas en las cosas y no en el conocimiento. Por eso, mi mensaje, claro, es todos los que podáis y sentáis la vocación por ello, lanzaros a el emprendimiento. ¡Gracias!